Ataque de pánico en el medio del desierto En números capítulos 13 a 14 encontramos una de las historias más marcantes de la Biblia, la llegada a la tierra prometida, y el miedo que paralizó a los israelitas al punto de que Dios terminó castigándolos. Generaciones enteras quedaron fuera de la tierra prometida y los israelitas tuvieron que vagar en el desierto durante 40 años. Imaginen esto, los israelitas cautivos en Egipto, siendo torturados como esclavos, reciben una luz de esperanza con Moisés, con quien Dios tenía un contacto directo, y lo envía junto con su hermano Aarón a hablar al faraón para que libere a su pueblo. El faraón se puso terco, pasaron las 10 plagas, luego Dios les abrió el mar rojo, hizo que tragara al ejército egipcio, los guió por el medio del desierto con nubes de fuego durante la noche, les dio victorias, maná del cielo, agua de una roca, etcétera, y finalmente llegan al lugar que Dios les muestra como tierra prometida. Entonces Moisés mandó a dos espías, uno por cada tribu, para que vieran cómo era la tierra prometida, si tenía murallas, quiénes vivían allí, cuáles eran los frutos de ese lugar, etcétera. Estos hombres pasaron 40 días y regresaron con uvas, con higos y granadas. Miren que los israelitas estaban en el medio del desierto, donde básicamente no había nada. Imaginen eso, estos hombres que llegan con frutas, con un panorama maravilloso del lugar que Dios les había prometido. Un lugar fértil, con agua, con todo lo que precisaban, pero los hombres que había enviado Moisés se acobardaron, todos menos Caleb, y les dijeron a la gente que era imposible tomar posesión de esa tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Esto está en Números capítulo 13, versículos del 31 al 33. Fue tanto el desánimo que sembraron en el resto del pueblo, que todos se querían volver a Egipto, incluso querían apedrear a Moisés y Aarón. Por eso Dios los castigó severamente. Ahora vamos a reflexionar sobre esto que se parece bastante a un ataque de pánico masivo. Si alguna vez tuvieron la desgracia de experimentar un ataque de pánico, saben que es una sensación extremadamente fea. Los síntomas pueden variar de persona en persona. Algunos sienten palpitaciones, otros sienten una sudoración excesiva, otros sienten que se van a desmayar, y algunos todo lo anterior. La cuestión es que quien tiene un ataque de pánico siente que se va a morir o que algo muy malo le va a suceder, y lo primero que quiere hacer es huir. Designemos un líder y regresemos a Egipto, dice Números capítulo 14, versículo 4. Es una respuesta normal ante el miedo, querer huir, salir corriendo, volver al lugar del que uno salió, así sea un lugar muy malo. Por eso tenemos que muchas víctimas terminan volviendo con sus agresores, porque le temen a lo desconocido, y ese temor es más grande que la chance de tener una vida mejor, incluso como en el caso de los israelitas de llegar a la tierra prometida, en la que la leche y la miel corrían como el agua. Incluso viviendo en el desierto, teniendo que pasar mil dificultades, incluso habiendo vencido a Egipto, que contaba con un ejército enorme que ellos no tenían, y como verán el miedo fue gigantesco. Además vean que los enviados a espiar no eran hombres al azar, no era cualquier persona, eran líderes de cada tribu. Otro punto a notar es que la simbología que tiene el desierto a nivel espiritual es muy grande. El desierto es la nada misma, es la falta de conexión con el mundo y con todo lo que eso conlleva. El desierto también es la tentación. Recuerden la tentación que sufrió Jesús durante 40 días, el número 40 se va repitiendo, son los días que pasaron los espías observando la tierra prometida, son los años que Dios los condenó a pasar en el desierto. 40 años, un año por cada día que pasaron observando la tierra prometida, y son los días que Jesús pasó en el desierto. Que los israelitas prefirieran el desierto es, como les dije, algo similar a un ataque de pánico. Es querer quedarse en el mismo lugar por miedo, que un miedo tan grande que te paraliza. Es querer salir corriendo y es no querer enfrentar lo que conlleva a una nueva realidad. Preferir la esclavitud a la libertad. Y es curioso porque cuando a uno le da un ataque de pánico, una de las primeras cosas que uno puede notar es que el mismo se intensifica cuando estamos llegando al lugar que queremos llegar. Ejemplo, tener un ataque de pánico en medio del camino a un lugar y que se intensifique justo cuando estamos a metros de ese lugar. Básicamente lo mismo que les pasó a los israelitas. Solo que en vez de escuchar discursos de catástrofe en sus cabezas, lo escuchaban de sus líderes. Que si quieren también eran la cabeza de cada tribu. Vean el paralelismo enorme con un ataque de pánico y con algo que le pasa a muchas personas hoy por hoy, tener ataques de pánico. Nadie está libre de eso. La Biblia nos dice que los espías malvados murieron de una plaga. Esto está en números capítulo 14, versículos 36 a 37. Pero obviamente si a uno le da un ataque de pánico, la solución no es cortarse la cabeza ni esperar a que Dios nos mande una plaga a esos pensamientos. A nivel práctico, cuando tenemos un ataque de pánico, lo que tenemos que hacer es recordar que los mismos no duran mucho. Esto a mí, en lo personal, me ayudó porque yo tuve ataques de pánico durante muchísimos años y también ser consciente de que no solo es de poca duración, sino que todos esos escenarios trágicos que nuestra mente comienza a imaginar no se van a dar en la verdad, en la realidad. Tenemos que pararnos, decir no, esto se me va a pasar, pedirle a Dios que nos ayude y seguir adelante. La clave es no detenerse por más que uno esté muerto de miedo, por más que uno sienta que se va a morir, que se va a desmayar. Eso no va a suceder. Tenemos que hacer todo menos querer volver a Egipto, todo menos querernos quedar escuchando cosas que no condicen con la realidad, que nos dice que no lo vamos a poder hacer, que los demás son más grandes, más fuertes, que las ciudades son impenetrables, que esto es imposible. Todo eso que nos dice la mente o todo eso que nos dicen personas en lugar de poder, no lo tenemos que escuchar, porque la clave es no renegar de Dios, no escuchar discursos de catástrofe que vengan de personas que evidentemente no están inspiradas por Dios, incluso de nuestra propia mente que nos dice que no podemos hacer algo, que nos vamos a morir, que nos vamos a sentir mal, que esto, que lo otro, que aquello, y terminar dando vuelta y no haciendo lo que tenemos que hacer. Como les dije, mucha gente se aprovecha de su situación de poder para sembrar desesperanza en los demás. Yo recuerdo un examen en la facultad donde uno de los profesores era particularmente sádico y era nuestro primer examen oral, una de las materias más difíciles de la carrera, al menos para mí, era una de las materias más difíciles y ese profesor eligió como primero a rendir a uno de los alumnos más grandes, más grandes en edad. Era una persona que ya lo había intentado muchas veces y le empezó a recordar eso. Le dijo, ah, sí, vos hace mucho tiempo que estás tratando de salvar este examen y vos tenés tantos años y estás nervioso y no te da miedo volver a perder este examen, no sé por cuántas veces lo había dado. Y el hombre que hasta ese momento estaba tranquilo, se empezó a poner sumamente nervioso y comenzó a llorar y perdió el examen. Y todos nosotros teníamos que estar ahí adentro escuchando lo que pasaba y obviamente no solo el hombre se puso mal, todos nosotros nos pusimos mal, yo creo que la mayoría de nosotros se puso a llorar porque era una situación horrible. Entonces yo escuché unos minutos y mi estrategia fue taparme los oídos. Fue muy infantil, sí, lo reconozco, fue muy infantil. Tercero de facultad, atamándome los oídos como una nena chica, sí, lo hice. Pero me dio resultado porque no escuché el resto de las cosas que ese profesor le decía a ese pobre hombre y a los otros alumnos que iban pasando. Y gracias a Dios llegó otro profesor que fue el que me terminó tomando a mí el examen y no me hizo más preguntas que las que correspondían a la materia porque me hubiera empezado a preguntar ¿Estás nerviosa? ¿Te sentís mal? ¿Este es tu primer examen oral? Yo también hubiera perdido. Entonces la moraleja es que muchas veces por más que la palabra venga de una autoridad tenemos que taparnos los oídos y seguir adelante, tenemos que confiar en Dios, hacer una pausa, pedirle y seguir el camino por más que nuestras mentes nos digan que no. Si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!